... Multicómex, agencia despachante de aduana, acreditada con certificación ISO 9001. En Multicómex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior, porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones, peor aún para improvisado, lo peor en esta época es improvisar en comercio exterior, para importar o para exportar. Tener cuidado, venite a lo seguro, encontrar a la fanpage, agencia Multicómex, como también el WhatsApp 615-52666, no lo pensé más, Multicómex, tu mejor opción en gestión aduanera. Expo Cruz, la alegría de producir en la sede del sueño, la feria donde se generan oportunidades y buenas noticias, te espera del 20 al 29 de septiembre, llena de entretenimiento, ofertas y muchas sorpresas. Visitaros viví una experiencia extraordinaria en 10 noches llenas de alegría y diversión. Además, comprando tu entrada mayor, podés entrar directamente al sorteo para ganarte 24 mil bolivianos en efectivo. Vale el boleto, no el nombre, así que mientras más veces va, más posibilidades tenés de ganar. Expo Cruz, del 20 al 29 de septiembre, y transformar la forma en que tu familia se conecta. Cámbiate al Internet 100% fibra de cota y disfruta la verdadera conexión digital. Planes pospago de 60 hasta 230 megas para mayor información. Llama a los números 333-30-103, al número 103 o a la línea de WhatsApp 337-03-300. ¿Lo viste el documento? Se acaba el cuento, se acaba el cuentito de que esta especulación, el dólar sube porque especulan. Ellos están haciendo que casé o no. No, totalmente. Mira, y ese documento muestra además cómo, y Asimiense es el que financia las importaciones de 10 gigas de solito. No es por un perder. Es una simple suma, 6.600, el 2014 es la exportación de gas a Brasil y a Argentina. Ahora es 2.100. Desaparecieron 4.500 millones de dólares de exportación. Entonces, ahí está pues la falta de dólares. Muy simple de entender. Y fíjate, el 90% en los últimos dos años, 90% de plata y yacimiento. Así es. Es eso. O sea, esa era la caja. Así funcionaba. No, cito. Pero ahora ya no hay eso y no hay dónde sacar. Y yo sé que es difícil hacerlo, pero el único camino que le queda al gobierno es privatizar esto o dejar de subvencionar y que se traiga y que traigan los importadores, sean empresarios, que se atrevan bajo garantía. El problema es quién viene a Bolivia a invertir. Si le estás diciendo que te vas a quedar con sus dólares y toda esta cosa. ¿Quién va a venir a invertir a Bolivia? Nadie, pues en absoluto. Solo algún loco. ¿No es cierto? Pero no hay algo en el mundo. Así que es bien complicado. Muy complicado. Porque no hay forma de hacer eso. Y el tema del subsidio. Tienes que ir poco a poco. No te va a quedar otra. Pero ¿qué ganas con el poco a poco? Que la gente se adapte, que la gente se haga la idea. ¿Qué ganas con esto? Porque se te sigue subiendo la deuda, se te sigue subiendo el desfase, estas cosas. Porque una vez entré al asunto, lo veo en Argentina y el dólar sigue estando alto y cada vez crece un poco más, pese a las medidas radicales que ha tomado en algunos casos mi ley, como la de suspender el déficit fiscal y ponerlo en cero en tres meses. ¿Nosotros pudiéramos dejar el déficit fiscal en tres meses y ponerlo en cero? Es decir, tendríamos que votar gente a la calle, ¿no? Sí, claro. Pero mira, todo eso lo puedes hacer. Pero en la condición social y política que tienes ahorita es casi imposible hacer eso. Que te van a subir a cabeza. O sea, tú has creado, y no lo voy a decir eso, digamos. Pero has creado dependientes del dólar. Y son miles, miles. No te olvides que las importaciones han subido de legales e ilegales del año 2006. De como tres mil a quince mil millones de dólares. ¿Cómo se desarrolla todo eso? Es bien difícil. Ahora, entonces, es un desmontaje parcial de los subsidios. No veo otra, no veo ningún gobierno que pueda venir aquí y decir, mañana la gasolina para todos, digamos, a ocho, a nueve o a seis, a lo que sea. No tienes ninguna condición de hacer eso. Ahora, Gonzalo, el gobierno ha hecho dos medidas que son ya un saludo a la bandera por la extemporaneidad. Esta ley o este decreto de las negociaciones por... Ustedes lo hacen en el camino y yo se los concesiono. Bueno, la cuestión de concesiones para gobernaciones y alcaldías, que tendría que ser bueno y funcional, pero no hay plata en el país. ¿Quién va a venir? El sistema de las empresas constructoras están en la lona. ¿Cómo vas a pretender ahorita abrirles el camino? Vengan en concesiones. ¿A quién vas a concesionar? Si al tipo al que le vas a concesionar va a poner su plata para hacer una carretera, por ejemplo, o un edificio que se necesite algo. ¿Cómo entiendes esto? Es muy difícil, ¿no? O sea, todas estas medidas de liberar rápidamente, bajar los aranceles para la importación de equipos, de permitir que las gobernaciones y los municipios puedan contratar directamente, es tarde, ¿no es cierto? Porque ya has generado problemas sumamente complicados y sobre todo es que no tienes dólares. Eso es lo que hay que entender. Eso quería preguntarte. Tienes que conseguir dólares lo más rápido posible. Eso quiero preguntarte. Eso quiero preguntarte. El dólar es el todo en este momento. En este momento, digamos, el elemento central de toda esta situación es que tú tienes que recomponer por lo menos parcialmente el flujo de dólares porque ahí está tu principal cuello de botella. Pero no es solamente conseguir más dólares, es dejar de gastar esos dólares, dejar que esos, ya no hacer que esos dólares sigan financiando la inversión pública o el gasto público. Tú tienes que desmontar, porque las reservas internacionales son como una piscina gigante de 15 mil millones. eran en 2014. Y abajo le has hecho un huecote de déficit público. Y por ahí se han ido muchos dólares y siguen saliendo. Entonces es una barbaridad que el gobierno diga voy a resolver los problemas cambiando un arancel por aquí o mejorando un crédito por allá y no quiera cerrar el déficit público. Y por ejemplo, recién se han aumentado el sueldo a 14 empresas públicas. Sin decir Jesús, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo sabe que eso es el origen, esa es la gangrena del problema. Entonces, si tú no haces operaciones para conseguir dólares, hay varias acciones que puedes hacer. Si no cierras déficit público, si no tienes una política monetaria relativamente contractiva, si no liberas el tipo de cambio, poco a poco también, no vas a poder desmontar esta bomba que cada vez, si no la desmontas, va a reventar de manera más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que el presidente puede hacer cambios importantes si lo que estás diciendo es la práctica? ¿Estamos idealizando que en algún momento Arce Catacora recuperará al que fue a estudiar a Inglaterra en el capitalismo más puro inglés y es capaz de mirar lo que hizo alguna vez cuando era estudiante? ¿Es posible pensarlo si todos los días estamos viendo que tiene actitudes del socialismo del siglo XXI? ¿O por otro lado, también, cuando te escucho hablar, me acuerdo que esto tiene mucho de Cepal de los años 70? Así es. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, yo creo que no va a cambiar, ¿no es cierto? Aunque hoy día ha dicho que lo ayudemos, los economistas, le andamos diciendo hace mucho tiempo solo que no quiere oír, ¿no? Entonces, no creo que él cambie, no creo que él cambie. Entonces, tú vas a tener hasta las elecciones, pues, insistiendo con este capitalismo de amiguetes, con este capitalismo estatal que no funcione, con ideas de la sustitución de importaciones, que es de los años 30, 40, con Cepal, con Raúl Previch, y que si no lo pones en un contexto de desarrollo económico y resolviendo los otros problemas, es un saludo a la bandera. O sea, no va a pasar absolutamente nada en Bolivia si es que no resuelves de manera integral. Entonces, corte el gasto público 2, 3%, ese sería un primer paso. El próximo gobierno podrá hacer eso, habrá que ver de su composición política. Después, tú tienes que desmontar parcialmente los subsidios a los hidrocarburos, dejar que los importadores traigan la gasolina y dicen que quieran. Si tú vas con tu auto y tus dos turriles a comprarte gasolina a Perú, tienes que pasar como perro por tu casa por la frontera. Nadie te tiene que preguntar. Eso es la libre importación. No tienes que pedirle permiso a la Agencia Nacional de Petróleo, no tienes que pedirle permiso a nadie. Ah, pero han suspendido... Perdón. Claro. De un año no han suspendido a 10 días el permiso. Y es una maravilla. Vamos a ver si esto puede funcionar. ¿De dónde van a sacar la plata? De nuevo la pregunta. No, pero lo que tú tienes que hacer es que eso no tienes que... Ni 10 días. Mañana vamos tú y yo con nuestros autos y traemos la gasolina, porque queremos. Esto tiene que ser así, igual. Obviamente alguien quiere traer más gasolina y diésel que lo pueda hacer. Entonces tú tienes que hacer eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no te permiten venderla. El problema es que no te permiten venderla porque consideran que el Estado es el único que puede vender. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Le han dado permiso a nueve empresas para que se traigan diésel. ¿Y qué están solucionando con eso? Absolutamente nada. Nada. Entonces tienes que dejar también libre el mercado de la venta. Y tienes que dejar una cosa que no se habla mucho en Bolivia, que tiene que ver con que también tienes que subir el precio de la gasolina en Bolivia, del petróleo en Bolivia. Ahorita es 26 dólares el petróleo, el barril. ¿Cuándo están en 85? Claro. Esa es la diferencia. Tienes que subir, sino nadie va a producir y nadie va a importar también porque ahí no es solamente entonces desmontar el subsidio parcialmente en gasolina y diésel. Es también desmontar los incentivos que tú tienes en el sector de la producción y la importación de petróleo. Entonces, como te digo, es un tema que tienes que trabajar en varias líneas simultáneamente. Tú decías antes, ¿hay un 21.060? Yo creo que no, porque la enfermedad que paró el 21.060 es diferente de esta enfermedad. ¿Puede haber una política de shock integral parecida al 21.060? No en el contenido, sino más bien en la aproximación. Sí, ¿no es cierto? Porque necesitas atacar varios frentes de varios lados. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. Es un desmontaje complejo del modelo primario exportador rentista que ha estado, digamos, clavado en la economía boliviana en los últimos 18 años. Eso va a ser sumamente complejo de hacer porque la propia enfermedad económica que vivimos también es muy difícil del periodo de la hiperinflación. Mira, las hiperinflaciones se terminan solas. En este caso, tú no tienes una hiperinflación. Tienes otro tipo de problemas como déficit público, como, digamos, reducción de la producción, inflación relativamente elevada, pero no, digamos, hiperinflación. Tú tienes escasez de dólares. Es decir, son otras enfermedades que tienes y tienes que atacarlas integralmente. Eso podríamos aprender del 21.060, pero no su contenido, porque su contenido, de alguna manera, estaba asociado a acabar con la hiperinflación. Hay algunos que hablan de estancamiento con un poco de inflación. Esto es muy peligroso. ¿Hay en el país? Bueno, estamos, yo creo, que camino a eso. Tú has visto que el crecimiento en el primer trimestre de este año ha sido de 1.3%, cuando el gobierno decía 3.7%, e inclusive los organismos internacionales, 2%. Entonces, es un crecimiento sumamente bajo, ¿no es cierto? Y estos, vamos a ver que ya la inflación en los últimos meses ha ido aumentando. lamentablemente, aquí otra vez está el tema del Instituto Nacional de Estadísticas, que no mide exactamente lo que pasa con los precios y ahí, pues, su pérdida de credibilidad para el tema de la inflación, para el tema del censo, por todo lado, está desportillada la credibilidad y la reputación del INE. Pero ya estamos caminando una mayor inflación. Estos días, seguramente, va a salir la inflación de agosto y va a saber que es más elevada. Y eso es muy simple de entender, déficit público, precios de las materias primas más elevadas por el costo del dólar, importaciones más caras de todas las cosas que tú puedes imaginar que han aumentado 15, 20, hasta 30%. Entonces, todo eso se va a reflejar en un incremento mayor de los precios y, por supuesto, en una economía desacelerada y estás frente al fenómeno de la estacflación que es otra vez. Ese es el peligro. Si tú, si en los 80's, mediados de los 80's, tú tenías hiperinflación que era un tipo de enfermedad, ahora estás caminando a una enfermedad que se llama estacflación. Ahora, decime una cosa, hablaste del censo. ¿Cuánto daño nos hace esto que nos midan tan mal y que todos los indicadores de todos lados, incluso los del INE de hace meses que calculaban que íbamos a tener más ciudadanos, más vivientes y habitantes en este país, resulta que ahora no los tenemos y ya comenzaron a repartir la plata de las alcaldías, de los gobiernos, de las ETA famosas, territorios autónomos, de gobiernos autónomos y ya comenzaron a repartir la plata y te dicen los datos oficiales son los que los que se van a repartir la plata, lo otro lo vamos a ver después. ¿Cómo puede haber un dato extraoficial o un preventivo como se llama y al mismo tiempo que este funcione como dato oficial cuando se trata de repartir la plata para después decirte usted aceptó la plata, aceptó el resultado del censo y aquí se queda y nos vamos a quedar sin censo? No, mira, lo que está pasando con el tema del censo que es una parte de esta pérdida de reputación de credibilidad de los datos es muy grave. El país que no tiene condiciones de conocer lo que pasa en términos sociales, monetarios, poblacionales, es un país a oscuras, no se pueden tomar decisiones de política económica o política pública o política social adecuadas cuando no sabes exactamente cuánta gente hay, cuando no sabes el nivel de las reservas internacionales, cuando no sabes el nivel de las reservas de gas, cuando no sabes tu déficit público, cuando tienes datos muy atrasados o datos que muchas veces no están reflejando la realidad. Eso es muy grave y en el tema concreto del censo, ¿qué es lo que está pasando? El censo se va a convertir también como fue el debate si fue o no fue fraude o el debate si fue o no fue golpe, entra, ¿no es cierto?, a una situación de debate que básicamente son la pelea de narrativas que se aleja de la realidad porque ahora ¿cuántos somos? Bueno, no sabemos, el INE dice que somos 11 millones, la gente dice 12, los municipios de alguna manera tienen información sobre desayunos escolares, sobre medidores, sobre cobertura para estudiantes, sobre manchas urbanas y en base a eso, ¿no es cierto?, en base a eso te dicen mira, aquí hay un problema muy serio, ¿no es cierto?, no hay una compatibilidad y por otra parte los políticos salen con informaciones anecdóticas y te dicen no pues, está bien lo del censo porque resulta que yo tengo dos hijos y ellos no han tenido hijos, eso significa que claramente rebajó la tasa de natalidad y tonterías de ese tipo, ¿no es cierto?, entonces el dato se vuelve una anécdota, el dato comienza a ser torturada por grupos políticos y estamos perdidos porque no hay información para tomar decisiones, entonces el gobierno lo que está haciendo es nuevamente jugar con el dato del censo, te dice, bueno, yo la plaza la tengo que entregar hasta septiembre, tómalo o déjalo, ¿no es cierto?, yo te puedo seguir explicando lo que ha pasado el censo, te voy a llevar al INE, te voy a mostrar cajas, te voy a mostrar computadoras, te voy a mostrar boletas, te voy a hacer una buenísima presentación powerpoint, pero va a cambiar algo eso, nada, ¿no es cierto?, porque, ¿qué podría ocurrir?, en el mejor de los casos, lo que tú tienes que hacer es una auditoría única, integral, de todo el tema del censo, y eso puede tomar seis meses, un año, y cuesta mucha plata, y decide, y necesita de una decisión muy compleja, y esos datos que te salgan de esa auditoría, no te va a decir, pues no, en Santa Cruz nos habíamos equivocado con 200 mil, y le vamos a aumentar, en Villasón nos hemos equivocado con 10 mil, y va ahí, no se hace una auditoría de esa manera, en la auditoría lo único que te va a decir, ¿eso está bien o está mal?, si está mal, pues habrá que repetir, ¿no es cierto?, y si está bien, bueno, habrá que esperar los datos que así funcionen, pero eso toma tiempo, ¿no es cierto?, y no hay manera, estamos en un laberinto en el tema de los datos del censo, porque no hay una salida técnica, porque ¿qué vamos a hacer?, vamos a recontar un poquitito un barrio en Santa Cruz, otro en El Alto y otro en Pocuate, y decir, bueno, ¿esto era así?, no, eso ya no es posible. Gonzalo, tenemos un problema grave, el censo fue financiado por instituciones que dijeron que todo estaba bien, y si esto sale mal, la credibilidad de esas instituciones, que además son las financieras del censo, ¿qué puede pasar? Bueno, mira, los organismos internacionales hacen muchos años en el país, pues ponen plata y les va mal en sus proyectos, no es la primera vez, o sea, le hemos tirado no sé cuánta plata para la reforma educativa, ¿no es cierto?, y fue un fracaso total, y bueno, ahí están los organismos internacionales, revisaron, miraron, no pasó nada, porque los organismos internacionales no son garantía de absolutamente nada, te dan simplemente la plata y te dan prácticas internacionales, van, miran, no están pues en el día a día, o sea, es un problema de asimetría de la información, ¿no es cierto?, es decir, ¿cómo vas a controlar?, ¿cuántos pueden venir de afuera?, ¿cuarenta, cincuenta?, y van a ver, nos cito, un censo de once millones de personas, no lo van a hacer, entonces, miran superficialmente los temas, te dicen, sí, está bien, tiene consistencia, parece bien, pero el rato que sale el dato y está alejado de la realidad por varios indicadores, bueno, el organismo internacional te va a decir, no, nosotros hemos seguido los manuales, hemos hecho lo mejor posible, entonces, ¿qué va a pasar con los organismos internacionales? Nada, como no pasó con miles de millones que le han puesto a este país y al mundo, ¿no es cierto?, que han fracasado totalmente, entonces, no es garantía de absolutamente nada que el gobierno diga, ahora, mira, es que la CEPAL a mí me ha verificado y, ¿no es cierto?, o que el Banco Mundial ha dicho, y el problema es que tu gente es la que tiene que crearte el dato, es la manera en que te comunicas con la gente, no con los organismos internacionales, sino con la gente, y si la gente, tus gobernadores, tus alcaldes, no te creen, puedes traer, ¿no es cierto?, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pintados de verde y decir que lo han hecho maravillosamente, no es decir, para nada, porque lo que tiene que crearte es la gente, ¿no es cierto?, eso es lo más importante y eso es lo que se ha roto, la credibilidad y la reputación, la majestad de los datos, pero recomponer eso, pues, es sumamente complejo y no es simplemente que mañana el municipio X arregle con el gobierno y diga, sí, no, nos habíamos equivocado con unos miles o a estos le faltaran y aquí está, eso no va a pasar, o sea, lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile, el 2012, es que hicieron una auditoría del censo y dijeron, no, pues, nos hemos equivocado en muchas cosas y hay que hacer otro censo porque la base de este no sirve, no se puede corregir un censo, ¿no es cierto?, tienes que o aceptarlo, ver su consistencia y o cambiarlo o aceptar, pero corregir a medias como hay mucha gente y piensa que, bueno, de repente, hemos contado mal, aquel barrio faltó, ya, le pondremos eso, no, así no funcionan las cosas, ¿no es cierto?, entonces, lamentablemente, pues, en el centro estás atrapado en un laberinto muy complicado en términos sociales y políticos. Ok, te agradezco mucho, Gonzalo, este, te llamamos en la próxima semana a ver cómo va desarrollando esto o si no, cuando vengas a Santa Cruz tenés que hablarnos para, yo sé que el paro no te dejó venir aquí a la oficina, pero cualquier rato nos vemos, ¿sí? Así es, muchas gracias, muchas gracias a vos, querido, te agradezco. Gran salud. Bien, vámonos al corte, dale. Gracias. 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 Gracias.